Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, quiero informarles que en este video pueden encontrar todo tipo de temas y contenidos. Pueden encontrar en este canal, pueden encontrar videos de misterios, de conspiración, de historias de terror, de muchísimas cosas. También me pueden seguir en mi canal de TikTok, el link va a estar en un comentario fijado. Y también pueden encontrar videos de noticias de películas y cine. Así que el día de hoy toca un video relacionado al mundo del cine de Hollywood. Y es que les tengo una gran noticia que creo que a muchos les va a emocionar. Y es que están planeando una película de Batman contra Wolverine. Como sabemos, Wolverine es como una especie de copia de Batman. Esto lo podemos ver en su máscara, en su antifaz, en sus orejas, en su traje, que es como muy parecido. O sea, es como una especie de copia barata. Pero bueno, de todas maneras es muy buen personaje Wolverine. Es un, si no lo voy a negar, aunque yo no soy fan de él, me gusta un poco más Batman. O sea, no soy así un gran fan, pero sí me gusta mucho más Batman. Bueno, les tengo una buena noticia. Y es que, como les comentaba anteriormente, se está planeando ya una película de Wolverine contra Batman. Esta película la va a hacer una empresa independiente a DC. Y ustedes me dirían cómo esto es posible. Bueno, pues es que Warner Bros., como sabemos, Universal, dentro de poco tiempo, va a comprar la compañía Warner Bros. Esta, la de superhéroes. Entonces, Warner Bros. le rentó por un breve tiempo los derechos a Universal para que hagan una película de Wolverine contra Batman. Así es como la escuchan. Así que va a ser una... De hecho, con esto, Universal planea ejecutar un nuevo universo cinematográfico. Es decir, reiniciar el nuevo universo cinematográfico de DC. Sí, trayendo a personajes de Marvel a su universo. Por eso ya es que ya incluso, ya Universal ya tiene un acuerdo de varios años con Marvel Studios, que es Disney, para tener en sus personajes en crossover para enfrentarlos. Y en este caso es el de la película de Wolverine contra Batman. Sería un nuevo Batman, un Batman que no hemos visto, un nuevo Batman, pero se dice que va a ser el mejor Batman de toda la historia. Esta película va a ser clasificación R. Va a ser una película muy violenta y muy subida de tono. Y, bueno, es la que va a reiniciar el nuevo universo que ya se planea. Bueno, amigos, la película va a ser dirigida por el mismo director que ha dirigido las películas de Transformers. Me refiero a Michael Bay. Este gran director va a dirigir esta película. Y, bueno, por el momento no hay muchos detalles. Lo único que sí se sabe es que el traje de Batman va a ser como este que estamos viendo en pantalla. Este va a ser el traje en pantalla, como el que estamos viendo en esta imagen conceptual. Entonces, creo que va a ser muy, pero muy, muy buena esta película. Pero déjame en la caja de comentarios. ¿Creíste que esto era imposible, que esta película Batman contra Wolverine se realizara? Pues ya es un, ya es toda una realidad. Lo que sí se sabe es que esta película se va a estrenar más o menos en el año 2028. Todavía faltan como cuatro años, como cinco años faltan para esta película. Así que falta mucho, pero mucho. Y, bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Dame tu like si te gustó el video. No hago más este video más largo porque ya no hay mucha información que decir sobre esto. Pero en cuanto tenga más información les estaré informando.